los días amigos aquí maya yo desde el guadarrama en pleno agosto momentazo para las botellas blandas vamos a ver en detalle cuatro soluciones distintas lo de menos es la marca aquí una hidrapak aquí una waste aquí salomon y aquí un transpire lo que quiero que veáis sobre todo son cuatro conceptos distintas desde la más minimalista a la más armada y dos intermedias les doy la vuelta para que veáis también las diferencias por el otro lado y arrancamos ya la solución más minimalista clásica hidrapak tal cual hidrapak como sabéis es el principal fabricante el tamaño en este caso son 35 centímetros pero lo que más me gusta de esta botella es uno es el plástico dos por detrás tiene una entrada de esto si lo quiero meter es facilita ese de final rígido es tres capón ancho ahí lo tenéis esta lleva ya muchos años con nosotros y sigue viva calidad de plástico la compramos en 2010 en led bill yo no sé cuántos tendréis bidones de hace nueve años pero aquí sigue creo que es un reconocimiento es algo verdaderamente raro y luego si os fijáis el bidón tiene dentro del tapón un sistema extra para que el pitorro no salpique que es es un detalle sencillo pero bien traído aquí tienes apertura y cierre lo veis enfocarlo desde cerca veis abrimos cerramos a más a más esto y para portearlo este ganchito que a mí personalmente me permite llevarlo así lo llevo ahí y me va muy cómodo si lo veis como coge perfectamente la forma de la mano segunda solución que es la botella blanda pero ya le ponemos un poquito de se coge así es la ways llegada desde argentina os la enseño en este caso lleva una pequeña funda tipo neopreno que le permitirá aguantar un mejor un poco mejor la temperatura y un cierre en la mano por dentro bueno pues un gancho donde podemos meter y sacar la botella pero ojo pensar que este bolsillo es para la botella realmente una vez que arranquemos la botella pues no hay más capacidad tercera solución botella de mano pero a más a más nos va a permitir llevar alguna cosilla en este caso como veis salomon ha buscado un sistema un poco más complejo para llevarlo para el ajuste ahí lo tenéis por un lado cerramos a la muñeca y la llevamos aquí mejor peor bueno como veis ya es más armado es otra solución distinta de la solución básica que veíamos con los chicos de ways los acabados son también más cuidados por dentro es una rejilla transpirable para que donde no hace falta que se acumule el sudor no se acumule y tenemos también un bolsillo extra si os fijáis no es la bolsa de la botella sino que es un bolsillo extra donde podemos llevar por ejemplo la tarjeta de crédito por ejemplo el dni o las llaves del coche así que ya veis tenemos tres puntos crecientes la mochila básica minimalista la básica en funda y funda con bolsillo y ya el tope de gama sería el bidón rígido este es el estilo mega americano esto es lo que les veréis en led bill en hard rock y en todas esas carreras es tremendamente anatómico si os fijáis se pega a la mano funciona muy bien este es de la marca ultra aspire unos acabados fantásticos con esto ceñimos el bidón rígido en este caso es un bidón rígido de ultra aspire nos valdría con casi cualquier marca y aquí tenemos un bolsillo para meter un par de geles las llaves o las pastillas de sal y lo que necesitemos así que ahí tenéis cuatro soluciones distintas de minimalismo puro de botella blanda a botella básica botella con el bolsillo y bidón rígido ahora podéis ir viendo las pruebas de cada uno en carreras de montana como siempre nos vemos por las montañas hasta pronto